El presidente ruso Vladimir Putin desestimó este viernes las recomendaciones de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, quien solicitó autorización para expulsar a 35 diplomáticos estadounidenses y cerrar dos instalaciones del gobierno de Washington en Rusia en respuesta a medidas similares tomadas ayer por el gobierno del presidente Barack Obama. Por supuesto que no podemos dejar estos trucos sin respuesta. La mutualidad es una ley de la diplomacia y las relaciones exteriores. Pero Putin rechazó la idea, posiblemente previendo mejores relaciones con el gobierno entrante de Donald Trump. El presidente Barack Obama dijo a través de un comunicado que todos los estadounidenses deberían alarmarse por las acciones de Rusia. Además envió un mensaje de concientización sobre la actividad cibernética maliciosa de Moscú. Para el experto en seguridad cibernética James Lewis, las acciones de la Casa Blanca son evidencia del claro mensaje que se quiere enviar a la comunidad internacional. Estas son las represalias más serias contra el espionaje ruso desde el fin de la Guerra Fría. Y una cosa que hay que observar es que Estados Unidos puede no ser el único que dé el próximo paso. Puede que sea también alguno de nuestros principales aliados de la OTAN que están sufriendo intrusiones similares a manos de los rusos. Esta es una poderosa señal y un primer paso de lo que va a ser la gran campaña para volver a controlar a Rusia. Pese a que el presidente electo Donald Trump previamente expresó que Estados Unidos debería olvidar el tema y seguir adelante, aseguró sin embargo que se reunirá con líderes de inteligencia la próxima semana para conocer los detalles de la situación. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.